Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Nerva Rizos y en el vídeo de hoy os voy a enseñar 7 técnicas que yo utilizo para que me duren muchísimo más los rizos Así que quédate, ponte cómoda, que empezamos Primero de todo pediros disculpas porque la semana pasada quería colgar, quería publicar este vídeo, el vídeo de hoy Pero me fue casi imposible, estuve por Andalucía toda la semana y dentro de esa semana tuve un viaje puntual a Madrid para un rodaje de Garnier Estoy muy contenta porque, no sé, que apoyen a creadores de contenido relativamente pequeñas, no sé, me llena de ilusión, me llena de coraje decir que nosotros también podemos Y bueno, vamos a por la primera técnica que para mí es esencial y es tener un buen equilibrio en el cabello, ¿a qué me refiero? Tenemos que tener claro qué es la nutrición, qué es la hidratación y qué es la proteína Esas tres características son súper, súper importantes para tener un cabello equilibrado Si nosotros no tenemos un cabello equilibrado, nos durará muchísimo menos la definición Por ejemplo, si el cabello está sobrehidratado, eso querrá decir que estamos abusando de mascarillas hidratantes Y aunque nosotros nos pongamos a hacer una definición increíble, nuestro cabello se aplastará Entonces no durará ni dos días la definición Si tenemos un exceso de proteína, pasará completamente al revés Cualquier producto que te pongas no te funcionará Hay que ir equilibrando estos tres elementos Entonces me preguntaréis, oye Nerva, ¿y qué es esto de la proteína? ¿Qué es esto de la hidratación? ¿Qué es esto de la nutrición? Pues yo te lo explico súper rápido, súper sencillo, que así lo vas a entender Con la nutrición lo que vamos a hacer va a ser reponer la oleosidad que perdemos del cabello Y cómo se puede hacer post-contratamientos con afectes Importante, yo prefiero comprarme un producto específico que os dejo por aquí unos cuantos Que son aceites concentrados y que están probados cosméticamente Y eso simplemente te lo pones en el cabello y ya repones esa nutrición que necesita el rizo Lo podemos utilizar como prepud y simplemente hay que aplicar este producto en el cabello Nos esperamos dos o tres horas, nos lavamos y nos definimos normal y corriente Con esto lo que vamos a hacer va a ser reponer la oleosidad Otra opción, si nos funcionan los tratamientos intensivos de nutrición Podemos poner en la misma mascarilla unas gotitas de aceite Lo mezclamos bien y nos lo ponemos con una mascarilla Y la última opción es encontrar una mascarilla nutritiva para nuestro tipo de cabello ¿Cómo podemos saber si el cabello necesita nutrición? Pues simplemente si tu cabello tiene mucho frizz o puntas abiertas Si tienes esas características, hazte un tratamiento de nutrición Vamos al siguiente elemento que es la proteína Casi todas las personas necesitamos un tratamiento de proteínas en nuestra vida Pensar que vivimos en un clima donde hay mucha polución Y ahí hay un desgaste continuo del cabello Aparte también hay mechas, hay planchas Ahora con el verano, playa, piscina con el cloro Entonces el cabello se deteriora Pues cuando nosotros notemos que nuestro cabello se parte muy fácilmente Que está como muy pastoso Entonces ahí es cuando necesitamos un tratamiento de proteínas ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestro cabello? Pues es súper súper sencillo Tenemos tratamientos de proteínas intensivos Que justo en mi Instagram he colgado un tutorial de cómo se utiliza el Curl & Roll Que es el último producto que han sacado Y además es como un producto no es ni de alta gama ni de baja gama Es media gama Así que precio y calidad me parece maravilloso Por otro lado ya hemos dicho que tenemos tratamientos intensivos de proteínas También podemos utilizar mascarillas que contengan proteína Que os las dejo por aquí Y también tenemos productos de definición que contengan proteínas Tanto las mascarillas como los productos de definición Vamos a tener una administración de proteínas muchísimo menor Que con el tratamiento intensivo Así que si vosotras os alisáis mucho el pelo O vais muchísimo a la playa Y tenéis el cabello estropeado por las mechas por ejemplo Os recomiendo una vez cada 6 semanas El tratamiento de proteínas Pero si vosotras notáis que no necesitáis un tratamiento intensivo Os recomiendo utilizar mascarillas, acondicionadores O productos de definición que contengan proteínas Y vamos a por el tercer elemento que es la hidratación Y es básicamente reponer el agua que pierden nuestros rizos ¿Y cómo podemos saber si necesitamos hidratación? Pues súper sencillo Si tu cabello cuando lo tocas se siente opaco, se siente seco Ahí necesitas hidratación Y la hidratación se puede aplicar de muchísimas formas Tenemos mascarillas hidratantes Acondicionadores hidratantes Cremas de peinar Y simplemente con el agua Con esas 4 técnicas podemos reponer la hidratación que necesita nuestro rizo De verdad que para mi saber estas 3 cosas Fueron un antes y un después en el cuidado capilar Y a mi me duran muchísimo más los rizos Cuando tengo esto controlado Este es el punto más complicado Por eso os lo pongo ya desde el principio Para que estéis concentrados Porque los puntos que vienen ahora son súper súper fáciles La segunda técnica es utilizar productos de definición Los productos de definición son importantes Para que el rizo se potencie Y duele muchísimo más la fijación Os voy a dejar por aquí algunos productos de definición Que me encantan y que tienen una fijación alta A lo mejor para un cabello afro Tampoco se necesita este tipo de geles Es mejor unas cremas Pero para un cabello ondulado y ondulado rizado Los geles son el mejor aliado La tercera técnica que sí que es verdad Que esta es un poco opcional Es utilizar un secador ¿A qué me refiero? Si nosotros no lo dejamos secar al aire Ahora en verano sí que es verdad Que es más fácil Pero la duración del rizo va a variar Es decir, si nosotras nos secamos con secador El rizo va a estar muchísimo más compacto Y va a durar más Si nosotros nos lo dejamos secar al aire Va a quedar el cabello un poquito más ondulado Que no quiere decir que sea peor Pero no va a durar tanto Entonces en invierno yo siempre recomiendo secar con secador No sé si se ve Pero tengo toda la espalda empapada Es que creo que no se ve Wow, pero es que estoy chorreando, eh Hace mucha calor Vamos a por la cuarta técnica Y es mantener la definición intacta Es decir, no sacar volumen Nosotros cuando definimos Yo al menos siempre me saco volumen Me abro los rizos Es decir, cuando abres el tirabuzón Obtienes unos tres o cuatro rizitos Con esto haces un efecto volumen Que me encanta Pero sí que es verdad Que si queréis que os dure la definición Intentar aguantar con el pelo bien definido Y al día siguiente abrir el rizo O sacarle volumen Pensad que si ya le sacáis volumen el primer día Os durará muchísimo menos Que si os aguantáis un día o dos La quinta técnica Es proteger el cabello al dormir Os voy a dejar aquí un vídeo Donde os explico varias opciones Para protegerles el cabello Pero yo os voy a decir Que yo utilizo una almohada de satín Y un gorrito de satín Con esto protejo el cabello Los primeros días Ya después Piñita y listo Incluso para estar por casa Que yo trabajo mucho desde casa Me recojo el cabello con el gorro Porque me es súper súper cómodo Y encima es que el rizo se mantiene Además al ser de satín No absorbe la humedad del cabello El algodón sí que lo absorbe Entonces vamos a intentar retener Esa hidratación Y no saldrá frizz La sexta técnica Es intentar no tocarte mucho el rizo Es decir Bueno es que claro Os estoy dando técnicas Que yo intento hacer Pero ya es que al final no puedo Porque yo estoy todo el rato Tocándome el pelo Y no para atrás Para adelante Eso es una locura Además que me encanta Tocarme los rizos Pensad que si os tocáis La definición Va a desaparecer la onda Así que no va a durar tanto Opciones Pues el gorrito de satén Como he dicho antes Una pinzita O dos pinzitas Para recogeros Todo el cabello O una piña Las pinzitas me parecen Súper interesantes Incluso es lo que yo utilizo Para hacer deporte Que haré un vídeo Que por cierto Si os interesa el vídeo De cuidado capilar Haciendo deporte Porque yo hago deporte Cada día Dejármelo en los comentarios Porque creo que va a ser el siguiente No lo sé Pero quiero leer vuestros comentarios Y la séptima técnica Que para mí es esencial No es ni menos importante Por ser la última Y es que seas feliz Con tu tipo de patrón de rizo Que esto es prueba y error A mí esto es lo que me funciona Pero es que claro De esto hay también Un montón de técnicas Así que yo te invito Que las pruebes Y que te quedes Con las que a ti te funcionen No porque a mí funcionen Te tienen que funcionar a ti Así que disfruta del verano Pero siempre con conciencia Que no nos achicharremos el pelo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle like Suscribiros Y dadle a la campanita Porque los siguientes vídeos Os van a ser muy top Que por cierto Por cierto Me voy a Islandia El mes que viene ¿Queréis que os haga Un vídeo blog De lo que voy a ver por ahí? Lo que tengo dudas Porque sé que este canal Es de rizos Tampoco quiero mezclarlo mucho Pero también me hace mucha ilusión Tener un vídeo blog De lo que voy a hacer por Islandia Así que no sé Tengo ganas También quiero que me lo dejéis Por los comentarios A ver si os apetece Así que Disfrutad del verano Chao